Que vivan los parranderos, que viva la navidad, viva la zuleanidad y todo el que sea gaitero Que desde octubre hasta enero van por toda la ciudad, llevando felicidad con este golpe pascuero Nací para parrandear, para cantar gaitas vivo, de otra forma no consigo el mundo en su trajinar Nací para parrandear, para cantar gaitas vivo, de otra forma no consigo el mundo en su trajinar Que vivan los parranderos, que viva la navidad, viva la zuleanidad y todo el que sea gaitero Que desde octubre hasta enero van por toda la ciudad, llevando felicidad con este golpe pascuero Pero que vivan los parranderos, que viva la navidad, viva la zuleanidad y todo el que sea gaitero Que desde octubre hasta enero van por toda la ciudad, llevando felicidad con este golpe pascuero Gaita pura, gaita buena No hay nada como beber, ni placer más exquisito, que ver el alma mijito al lado de una mujer Que vivan los parranderos, que viva la navidad, viva la zuleanidad y todo el que sea gaitero Que desde octubre hasta enero van por toda la ciudad, llevando felicidad con este golpe pascuero Pero que vivan los parranderos, que viva la navidad, viva la zuleanidad y todo el que sea gaitero Que desde octubre hasta enero van por toda la ciudad, llevando felicidad con este golpe pascuero Y así llegaré hasta el fin, trasnochearé hasta que pueda Y no importa si la rueda está frenando en el ring Y así llegaré hasta el fin, trasnochearé hasta que pueda Y no importa si la rueda está frenando en el ring Que vivan los parranderos, que viva la navidad, viva la zuleanidad y todo el que sea gaitero Que desde octubre hasta enero van por toda la ciudad, llevando felicidad con este golpe pascuero Pero que vivan los parranderos, que viva la navidad, viva la zuleanidad y todo el que sea gaitero Que desde octubre hasta enero van por toda la ciudad, llevando felicidad con este golpe pascuero Con este golpe pascuero Así es